Yo soy allí. Un día como hoy recordamos a una de las grandes estrellas del cine y la música argentina, Tita Merelo, hija del chofer argentino Santiago Merelo, que falleció a causa de tuberculosis y de la planchadora uruguaya Ana Yenemi. Nació en un conventillo de San Telmo, pero a los 5 años fue trasladado a un ojo a nato porque su madre no podía cuidarla. Luego de vivir en varios lugares y trabajar como criada, volvió al conventillo a los 12 años. Jamás pudo concubrir a la escuela, pero recibió educación formal de parte de Simón Yrigoyen y Diondo. La soledad, la pobreza y el abandono emocional marcaron su personalidad. Empezó a deslumbrar cantando con un estilo de interpretación que aún influye en las nuevas generaciones. Su debut en el cine fue en Tango, el primer film sonoro argentino donde brilló junto a Libertad Lamarck. En 1937 su consagración llegó con La Fuga y más tarde en México ganó el premio Ariel por 5 rostros de mujer. Tita alcanzó su mayor popularidad en los inicios de los años 50 con películas inolvidables como Los Isleros y Mercado de Abasto. También se destacó como cantante de tango con temas icónicos como Se dice de mí, compartiendo escenarios con grandes voces como Libertad Lamarcké y Hada Falcón. Mantuvo una apasionada relación con el actor Luis Andrini. Aún hoy es una referente como artista que se hizo desde abajo surgiendo de lo más arrabal de Buenos Aires y como mujer que se destacó frente a un mundo dominado por los hombres. Tita falleció el 24 de diciembre de 2002 a los 98 años dejando un legado inmenso en la cultura popular argentina. Cuando te digo mujer anda a hacerte el Papa Nicolau porque así, como te digo siempre, yo estuve ya del otro lado, pero por haber ido justo el día que tenía que ir, ahora te puedo estar hablando. Mirá si le tengo que dar gracias a Dios. No dejes de hacerte el Papa Nicolau, por favor. Esperá, perdón. Ya empezó, ¿ves? Así me hacen. Tengo que cortar.